Música Bienvenidos a un nuevo espacio de Píldoras Jurídicas. Hoy vamos a tratar de la patria potestad. La patria potestad son las decisiones relevantes que afectan a nuestros hijos que en una ruptura, ya sea con un matrimonio previo o sin matrimonio previo, tiene una regulación específica en nuestro Código Civil. La patria potestad supone que todas las decisiones relevantes que afecten al menor tienen que comunicarse al otro progenitor y toda una serie de actuaciones y decisiones igualmente deben ser tomadas de forma conjunta por ambos. No es patria potestad, por ejemplo, el día a día del niño, las actividades cotidianas, lo habitual, lo rutinario. Esas decisiones las toma el progenitor con el que el niño se encuentre en ese momento. Si es patria potestad, todas las decisiones relevantes, por ejemplo, y sin que sea una lista cerrada, cuando nos referimos al centro escolar al que el niño tiene que acudir, el lugar de residencia, si estamos pensando en un cambio de ese lugar de residencia del menor, también las fiestas o celebraciones religiosas como bautismo, comunión, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos médicos, que no sean de poca importancia, que no sean banales. El ir al psicólogo también necesita comunicación y autorización por parte de ambos progenitores. Entonces, actividades extraescolares, si no hay acuerdo, igualmente. El viaje al extranjero, que ahora estamos en este periodo en el que nos puede interesar conocer ese dato, para sacar un pasaporte necesitamos la autorización de ambos progenitores. ¿Qué pasa si uno se niega y no acude a la cita? Pues podemos acudir, como en el resto de los supuestos, que no haya acuerdo, al juzgado, para que decida siempre, en interés del menor, el juez, cuál es la decisión a tomar ante la oposición del progenitor que no ha propuesto esa medida. ¿Qué puede resolver el juez? Puede resolver qué es lo mejor para el menor en ese momento, o puede decir que sea este progenitor el que decida qué es lo mejor, o distribuir las funciones en ese sentido, para que sean ellos los que hagan que funcione y fluya la patria potestad, y que no tenga que estar en conflicto constante. Realmente, el siguiente paso a tratar sería la guardia y custodia, que en el siguiente capítulo haremos referencia a ella. Muchas gracias, como siempre, a Parpel Docs Suite por dejarnos este espacio para emitir estas secciones. ¡Gracias! 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 Alfonso, nos enganchamos con cualquier cosa. Bueno, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Es un 3 Touring, un coche genial. Hablamos de 150 caballos, con el cambio de 8 velocidades, con cámara trasera, con navegación, con datos estables. Oye, tiene un morro como muy aerodinámico, como si fuera un GT, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito porque las ópticas ya vienen con faros de LED y es en la carcel inmediatamente anterior al modelo actual de la serie 3. Y la verdad es que estéticamente es muy bonito. Un coche que ha recorrido 30.000 kilómetros, un coche que en el mejor de los casos ha matricular 47 y ahora en el auto nos lo encontramos en 22.900. Bueno, pues aparte de la capacidad que veis en el habitáculo, después nos encontramos con el portón de doble apertura. Pero fíjate, este detalle, que esto es una maravilla, que tienes todas las maletas y aquí tienes lo de arriba. Sí, la altura y no tienes que andar abriendo un portón. Vehículos, como siempre, con una garantía que das tú, aparte de la marca, que da su propia garantía, pero una garantía que das tú en la confianza de... Desde el momento que salen al auto, se pone el cronómetro cero, 3 años. Al auto es donde nos llama la atención, 31 años llamándonos la atención. Bueno, pues viniendo de al auto, estamos en la calle Pendón de Baeza, estamos a las puertas del bar Baeza y es un bar de toda la vida de este barrio, pero se van a sorprender ustedes quién está regentando este establecimiento en estos momentos. Vamos a conocerles. Buenos días. Estoy saludando a Ana. Ana, buenos días. Buenos días, Fernando. Estaba diciendo al espectador que este es un sitio de toda la vida del barrio, pero que son dos espectáculos los que están aquí al frente de este negocio. Ana, que ha sido, entre otras muchas cosas, la ganadora del concurso de Bermud Preparado Cinzano, uno de los años, en una de las ediciones, ¿no es así? Sí, en la segunda edición. Y luego está Jesús toda la vida en el mundo de la hostelería, que también fue el copartícipe de tu premio, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en vuestro negocio, decorado perfectamente, con una selección de vinos, que bueno, ¿qué se os puede decir a vosotros que no conozcáis del mundo del vino, del mundo de la cerveza, del mundo de la hostelería, verdad? Y aquí los tenéis preparados. Hemos preparado algunas de las raciones, que estamos empezando a dar en nuestro local. Tenemos chipirones a la plancha, las tamburiñas. Bueno, estas son de nota, ¿eh? Tienen un tamaño francamente interesante. Unas gambas al ajillo. Que están todavía burbujeando, las hemos visto cómo salían soltando el... Y un queso de rulo sobre cebolla caramelizada. Riquísimo. Esto es la parte así presencial, pero ¿qué más tenéis? Tenemos también calamares a la romana, hacemos tortillas por encargo, también damos ración de embutido de león, embutido de la montaña, y nada, estamos ahí poco a poco intentando meter nuevos productos. El otro día, hablando con Jesús, me dice, hacemos también unas hamburguesas, que no sé si las llamamos hamburguesas, porque tienen un apellido, ¿no? La Premium Baeza. Sí, la Premium Baeza. Estamos empezando ahora con ellas, vamos poco a poco, y nada, la carne es adobada por nosotros, la presentamos con queso de rulo, bacon, o sea, una hamburguesa que lleva ese nombre porque se aproxima a lo que es una hamburguesa, pero es un producto muy especial. Bueno, aquí se puede venir todos los días de la semana, menos que día. Los martes. Los martes que utilicéis para descansar. A no ser que sea festivo o víspera de festivo. ¿Y a qué hora de la mañana podemos venir ya a desayunar? De lunes a viernes abrimos a las ocho y media hasta el cierre y los fines de semana a las nueve de la mañana. Estupendo. Bueno, luego tenemos el desayuno con las tostadas que serán dulces, saladas. O saladas o con jamón. Luego también estamos trabajando el croissant a la plancha, el pincho de tortilla y el zumo natural. Y luego ya a lo largo de la mañana vamos cambiando y entramos en la época o en el momento del vino. Una buena cerveza. Que vemos que estáis también trabajando cerveza artesana de León. Sí, la 1270, la cerveza minera. Las tortillas las estamos trabajando por encargo. Las hacemos desde la clásica hasta rellena. Exacto, porque eso es otro de los temas importantes. Que las hacéis rellenas de callos. De oreja, de cecina y queso, de chaca, de picadillo, la campesina de toda la vida con pimiento y cebolla. Y luego por las tardes esas ginebras, esos whiskeys ya también tienen otro nombre especial. Sí, un poco de café torero. El café torero. Hay algunos días. Y luego lógicamente esos vermux que sigues preparando. Ya, dos vermux preparados. Tanto Jesús como tú que estáis haciendo un trabajo excelente. Las raciones que podemos pedir en cualquier momento y unas buenas tapas que nos acompañan siempre. Sí, las tapas intentamos cambiarlas todos los días. Suelen ser variadas. Yo lo único que les recomiendo es que tienen que pasarse por el Baeza. No tiene pérdida en la esquina de Pendón de Baeza. Y aquí Jesús y Ana les van a tratar como saben ellos. De maravilla. Bueno, pues nos toca venir al crucero, a la ferretería del crucero, que hoy Fernando nos va a sorprender porque ha hecho buenos cambios, o grandes cambios, mejor dicho. Bueno, pues ya estamos aquí con Fernando. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Oye, te dejamos solo una temporada y la preparas aquí rápido, ¿no? Ya veis, ¿no? Trabamos bien, no entrabamos bien en nuestro sitio. Bueno, pues como os comentaba Fernando, es uno de los sitios donde venimos de forma muy, muy seguida, muy habitual. Y nos ha sorprendido que después de este encierro obligado, pues ha amanecido una ferretería del crucero, pues a la vista del público, más amplia de lo que era, ¿no? Un poquito más amplia, creo. Lo que has hecho ha sido convertir tu almacén en un despacho al público. Eso es. Nosotros aprovechamos el local de al lado y, bueno, pues simplemente tirar la división que había. Vemos, según entramos, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿El público o qué se encuentra al entrar? Bueno, intentamos que haya un espacio amplio y con las cosas más habituales. Por ejemplo, tenemos la iluminación, tenemos las pilas y temas de cuchillería y de hogar, sobre todo cosas de hogar. Yo el otro día, cuando he venido a hacer una compra aquí, sí que me ha llamado la atención y eso quiero enseñárselo a ustedes. Esta parte de aquí que me ha sorprendido muchísimo. Fernando, esto es una compra a la carta, ¿no? Sí, esto es un panel de autoservicio, de tornillos que tienen. Es decir, que aquí vamos a tener todo tipo de tornillos de todos los tamaños, tuercas, tornillos y tacos. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos dos tamaños de bolsa, cada una tiene un precio y ese precio se mantiene siempre que cierre la bolsa. Sí, es decir, que yo puedo meter un cacharro de estos grandes con algo así tan pequeñito. Eso es, y tiene con tacos o si sabes que vas a necesitar unas alcayatas para colgar unos cuadros o vas a necesitar para un gusanillo poner unas hembrillas, pues vas cogiendo tus cositas y si en casa luego tienes un poco colocadas las cosas, pues puedes... Y luego todo esto es la zona donde venimos a hacernos las llaves, que aquí todo tipo de llaves. Nos da lo mismo que sea la pequeñita de buzón, que sean las planas de seguridad, los mandos de garaje... Sí, no todas las llaves se copian, para nuestra desgracia, pero bueno, la mayoría... Una mayor parte de ellas, aquí hay su apartado. La verdad es que está muy cómodo. Luego la parte eléctrica, que es otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, donde tenemos tanto los elementos eléctricos como los de... Quiero decir, los más consumidos como luego cosas especiales también. Un poco más específicas, hay algo de calefacción, por ejemplo, los termostatos. Todavía hay algo de iluminación, que decíamos ahí a la entrada, pero bueno, ahí hay una pequeña muestra y aquí tenemos el resto. Y ahí la electricidad, eso es, los aparatos más usados en casa. Y luego lo que veo también, que tenéis un apartado muy importante dedicado a los adhesivos, fijaciones, sin clavos y cosas de esas. Y ahora se lleva muchísimo. Ahora mismo los adhesivos es probablemente lo que más está creciendo en este sector. Y bueno, nuevos productos para nuevos materiales. Es verdad que se quejan los clientes que cada vez son más específicos, pero claro, es que cada vez son mejores. Entonces cada vez tienen que ser para un extracto de material. Bueno, yo siempre, cuando acabamos las entrevistas, siempre me gusta recordar que aparte de tenerle físicamente a Ferretería del Crucero, también existe una forma de hacer el pedido desde casa online. Exactamente. Y llegar a todos estos productos sin necesidad de venir aquí, ¿no? Eso, esto los ponemos en casa. Sí. ¿Cómo es el acceso? La página web, a través de la página web de Cadena88, en cadena88.com, y seleccionamos Ferretería del Crucero, donde pone busca tu tienda. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí ya te deja ver todo el catálogo de Cadena88. Ahí podemos hacer el pedido para que nos lo llevéis a casa, o bien para que nos lo dejes aquí guardadito. Eso es. También se puede pagar aquí y se puede recoger aquí. Estupendo. Pues solamente nos queda que muchas gracias por recibirnos. Estamos preparando la cocina para que Fernando siempre nos acompañe en nuestros platos y a ustedes les acompaña todos los días con productos a la mano. Pues Pablo nos está indicando ya un poco el nombre del establecimiento que estamos. Estamos viendo la sidra. ¿Estamos en el sidre? Sidre Rock, Villaquilambre. Villaquilambre. Estamos justo a la entrada a Villaquilambre. No hay diferencia. Yo creo que vosotros sois el punto de referencia. Sí, señor. Que dice, a partir de aquí, saliendo de León, de Navatejera, mano derecha, está Sidre Rock. ¿Y Sidre Rock qué es? ¿Cuál es el concepto de Sidre Rock? Pues Sidre Rock te lo dice el nombre propio. Sidra y rock. Y rock. Y disfrutar. Y disfrutar y pasar un buen ratín. Tenemos una magnífica terraza y tenemos un interior amplio y la decoración es la que manda. Tenemos un árbol, el árbol de la sidra, que eso es imprescindible, que Pablo nos está dando unas imágenes. Y este es un buen lugar para venir a disfrutar. ¿Desde qué hora de la mañana? Pues entre semana a las 8 de la mañana estamos ya... Aquí a funcionar. A fuego. No se nos olvide mencionar. Cristina y Carlos, las personas que están aquí al frente, junto con más compañeros que están aquí, pero son los que están tirando de este carro y de este carro a las 8 de la mañana que podemos venir a desayunar o a comernos una hamburguesa si es necesario. Si hace falta coger fuerza, se hace una hamburguesa o se hace un entrecot. Lo que sea. Lo que haga falta. Yo me preguntaba a Cristina, digo, ¿cómo funciona la cocina? ¿Tenéis horarios y demás? Y me dice, no, a las 8 de la mañana el que quiera desayunar una hamburguesa, si quiere, pues la puede desayunar. El que madruga o el que se acuesta un poquito tarde es el punto de referencia. Aquí hay desayunos, unos buenos desayunos. ¿Qué puedo desayunar en Sidre Rock? Pues la tortilla de patata es el punto clave. Realmente no trabajamos el desayuno como tal porque como solemos dar buena tapa, un bocadillín y tal, la gente se suele ir bastante a gusto con ello. Sí, sí, sí. Entonces, por las mañanas un buen café con un buen acompañamiento y luego ya a medida que pasa el día ya empieza la sidra a funcionar. Sí, sí, cuando apetece. La sidra, la cerveza, que tienes unos buenos cañeros y unos vinos y ese vermouth que también lo trabajáis muy bien. Sí, señor. Llega la hora de comer y si yo quiero picar algo, ¿qué nos recomiendas tú que debemos de tomar? Pues vamos siempre a la comida cómoda y la que nos gusta cuando salimos de casa. Raciones como rabas, gamas a la gabardina, unas croquetinas, unas patatas bravas. ¿Las patatas bravas qué están? Las salsas las hago yo y la brava es muy brava y la lioli está muy buena también. Yo conozco las patatas bravas de aquí y yo creo que tienen ustedes que venir y probarlas y comprobar ese toque que le sabes dar tú. Sí, sí. Me has hablado que para comer tenemos esos productos, pero hay también algo muy especial que podemos encargar, que son los cachopos. Los cachopos, bajo encargo siempre para que la carne esté bien fresca y rellenos de lo que más os guste. Yo estaba antes preguntándole a Carlos, le digo, Carlos, ¿qué cachopo me recomiendas? Dice, bueno, pues hay una base que es el de jamón y pimientos. Y queso. Y queso. Sí. Pero luego yo puedo mezclar lo que me dé la gana. Ya, como te he dicho antes, como si quieres meterle fresas con nata. Solamente hay que pedir. Lo que pidas. Lo que sí es cierto es que como es bajo pedido tenemos la carne inmejorable de presentación. Siempre, siempre. Por eso siempre cuando la gente coja el teléfono y que nos llame, vamos a ir mañana por dos cachopos o por ocho. Sí, sí. Y a disfrutar. Pasa el horario de las comidas, seguimos con la sobremesa, el café, una buena copa, tranquilo, en un ambiente agradable, buena música. Siempre. Y luego llegar otra vez la tarde y a darle caña a la sidra, que es lo que tenemos que hacer. Es que es lo que apetece. Sidra, buena música, buena compañía, una charla como me estabas comentando. Sí. Que aquí es, o no sé, un sitio muy especial, ¿verdad? Para estar tranquilo y disfrutar. Sí, señor. Todo esto que hemos estado hablando, que podemos venir a disfrutar aquí, lo podemos decir, oye, me gusta esto y yo quiero celebrarlo en casa. Tengo un grupo de amigos. ¿Me lo preparáis para llevar? Te lo preparo para llevar. Sin problema. Yo te encargo que me hagas una paella, esa paella que ponen los domingos de tapa. Sí, todos los domingos una buena paellera para todo el mundo. Tú, yo te digo, somos diez en casa, somos ocho y me preparas una paellita. Y para llevar. Y como quieras, si la quieres de carne de marisco, mixta, como quieras. Sí, a elección del consumidor. Pues, señores, yo creo que tenemos elección de cualquier cosa, pero sobre todo tenemos un sitio tranquilo, cómodo y agradable para venir a disfrutar. Sidre Rock, Villa Quilambre, sin falta. Pues hemos venido hoy hasta la rotonda del Paseo de la Granja. Por aquí empezaría, en este edificio, con esta nave que antes estaba sola y que ahora, bueno, pues está rodeado de un nuevo burger, un centro comercial. Está súper céntrica actualmente. Entonces, CrossFit hace 3D. El CrossFit se ha puesto de moda y este yo creo que ha sido el pionero en León de esta modalidad de gimnasio. Un gimnasio muy especial y vamos a ver a Álvaro Carnero que nos explique un poquito de qué va todo esto. Álvaro, pues ya estamos aquí a que nos expliques qué es CrossFit y concretamente hace 3D. Eso es. Vemos que hay ruedas, vemos que hay un montón de elementos extraños y dices, ¿esto qué es? ¿Un desguace o qué es esto? Esto es un montón de piezas. Muchas veces sí, tenemos ciertas clases en las que lo que consta es de mover objetos extraños. Objetos que no solemos mover normalmente, que nos ayuda a entender cómo poder agarrarlos, cómo poder hacer fuerza, cómo no lesionarnos a la hora de hacer esa fuerza. Y también aplicar otros muchos ejercicios que hacemos a lo largo de los días y del entrenamiento. Es un centro en el que lo que intentamos sí o sí es mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que viene con nosotros. Sí que hay mucha gente que lo utiliza para prepararse físicamente para luego específicamente hacer sus disciplinas. Les vale como una herramienta para su disciplina en concreto. Pero bueno, en lo que de verdad nos estamos especializando es en ayudar a todo el mundo, sea cual sea su edad, a mejorar eso, la calidad de vida. Yo aquí he venido a verte en algunas ocasiones, si tienes equipos de gente del ejército, de las fuerzas de seguridad del Estado. Efectivamente. Pero luego hay gente normal, hay hasta chavales, niños. Claro, niños, niñas, sobre todo. Tenemos un montón de chicas de todas las edades. Normalmente en las clases hay más chicas que chicos, precisamente por ese componente de ejercicio físico que nos lleva a ese instinto animal que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y que al final el modo sedentario de vida que tenemos proyectado en muchos casos, pues no es complaciente para cada uno. Ahora vemos que ahí hay un grupo de gente que está trabajando. Tenemos ahora mismo, mira, al final de una clase justo, de Strokeman, que se llama, en las cuales es en las que más movemos esos objetos extraños, pesados, a la vez que hacemos otros ejercicios que son un poco más de trabajo aeróbico. Ahora mismo con la situación que hemos tenido del virus, nos hemos visto un poco obligados, no solo por normativa, sino también por lógica y ética, a dividir la sala en zonas en las cuales la persona que está en su espacio tiene respeto con la otra persona. Tenemos la opción de las clases llamadas Open, en las cuales cada uno viene a practicar lo que libremente le da la gana, por así decirlo. Siempre está bajo nuestro control, porque si estás haciendo algo de una manera incorrecta vamos a ir a corregirte por tu salud, sobre todo. Pero bueno, también lo que de verdad nos especializamos es en tener clases con un monitor que te va asistiendo en todo momento y te va educando en lo que vas a trabajar. Vemos que luego también existe una serie de máquinas, ¿no? Tenemos mucha maquinaria también, sí, no solo las mancuernas, ketbels, también tenemos aparatos aeróbicos, tenemos el remo, tenemos las bicis de asalto, que las llamamos, asalt bikes. Nosotros mucho de lo que buscamos es aprender a tener tensión en todo el cuerpo para que todo el cuerpo trabaje al unísono, que todo trabaje a la vez. Y esta bicicleta nos ayuda más que ninguna a ese trabajo, porque están piernas y brazos trabajando de una forma coordinada y controlada. Yo en otras ocasiones he venido y no había visto esto. ¿Esto qué es? Porque no lo conozco, las bicis las conocemos, el remo lo conocemos, pero estoy... Este aparato se ve así como muy extraño. Pues es un esquí, realmente es una máquina que imita el ejercicio del esquí de fondo, ¿vale? Tenemos las asas ahí arriba, bueno, hay un par de veces ahí el tirón para que lo veáis un poco, ¿vale? Iríamos fijos como que fuéramos en los esquís, estos son los propios palos del esquí, y utilizando todo el cuerpo, al igual que veíamos en los otros ejercicios, pues trabajamos un ejercicio aeróbico, la verdad que muy interesante. Es una vez más lo que buscamos siempre en todos los ejercicios que buscamos hacer en CrossFit, no es solo un ejercicio que se pueda adaptar a cada persona, sea cual sea su condición física, sino también ejercicios que nos ayuden a generar tensión en todo el cuerpo a la vez. Por terminar y que la gente sepa, viene aquí, se apunta un mes y luego esto engancha. Sí, engancha mucho. Tenemos un montón de gente que se va cogiendo a la metodología, que se va cogiendo al sistema, y el primer gancho que tienen es la dificultad de los ejercicios. No es ya el decir, bueno, sí, yo vine por salud, pero de repente un día me di cuenta de que tenía un montón de salud, cosa que no me había dado cuenta, porque lo que me gusta es hacer los ejercicios que estamos haciendo, pues uno como tres para la soga, por ejemplo, que a las chicas les atrae un montón, y luego ejercicios de halterofilia, que a los chicos y a las chicas también, hay que decirlo, encanta levantar kilos y hacerlo de una manera correcta y bien. Bueno, pues nada, tenemos una opción importantísima para cuidar nuestro cuerpo, y yo creo que nuestra mente también, y es venir aquí a hablar con Álvaro y sus compañeros, que nos van a reeducar mentalmente y luego físicamente aquí. Y físicamente, claro que sí. Álvaro, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Se nos acaba el mes de julio y hemos venido a la calle Reyes Católicos. Estamos entre la calle Samamés, que está allí al fondo, y la calle Avenida de Nocedo. Hemos venido al Ginger. Hay música, música en directo, pero también hay otras cosas. Hay platos todos los días, hay comida muy especial. Vamos a hablar con ellos. Bueno, pues estamos aquí, que está Gastón preparando la música. ¿O qué es lo que estás preparando? Preparando el evento de esta tarde, que ahora en un ratito arrancamos, con mucha música española y música argentina también. Así que, bueno, los invitamos a todos al Ginger, a que vengan. Bueno, tú hoy has venido aquí, pero tú te dedicas a lo que te llamen, es decir, cualquier tipo de evento, ¿no? Eventos, bueno, bodas, lo que sea. En los bares, en los panas, fiestas de pueblos, de todo un poco. Bueno, pues mucha marcha para una sesión de Bermud, que hoy vamos a disfrutar aquí, en el Ginger. Bueno, pues ya estamos con Soraya, el alma del Ginger. Ya hemos hablado con la persona que va a poner la música de fondo, pero aquí venimos con este nuevo espacio de tiempo, con una máquina de ozono que tienes aquí preparada para que esté todo lo mejor acondicionado posible y con unos platos muy especiales, ¿no? Sí, que tenemos todos los días ahora menú diario a nueve euros y los fines de semana tenemos cachopo, parrilladas, platos latinos y los de lo siempre, las tapas, ¿vale? Hacemos paella por encargo, la tortilla, estamos trabajando con las hamburguesas de buey, de ternera, ternera con queso de cabra, buey con queso de cabra, raciones de pollo, raciones de taco, de fajita, es lo que tenemos todos los días, bocadillos, los desayunos. O sea que aquí siempre habéis cuidado muy bien la cocina porque hemos venido en varias ocasiones, nos has presentado platos, nos has presentado celebraciones de bautizos, de primeras comuniones y ahora es la oportunidad de venir aquí a comer el menú del día por nueve euros todos los días de la semana. Menos los domingos en julio y agosto que descansamos, desde el año pasado descansamos en julio y agosto. Y el horario de apertura ahora está siendo de nueve al cierre, que es a las dos de la mañana o algo así. ¿Qué tenemos de menú un día normal y corriente? Puede ser como una lenteja guisada, puede haber desde una paella, es que es relativo, es menú casero, ¿vale? Carnes guisadas, de todo, depende lo que nos toque por hacer. Y luego yo sé que tú haces muchas cosas para llevar, yo te puedo hacer un encargo de qué platos son los que más te pide la gente. Tenemos calamares, raciones de pollo, fajita de taco, las hamburguesas, todo en sí, vamos, tenemos una variedad. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, vamos a disfrutar con la comida del ginger y con unos buenos vermouths y unos buenos vinos. Sí, ah, me olvidaba comentarles, tenemos los mojitos, las caipiriñas, piñas coladas, margaritas todos los días, los batidos. Y ahora, como le decía, los helados en, vamos, copas de helado, bolas de helado, de todo. Aquí tenemos el sitio ideal para venir a disfrutar. Buena comida, buena bebida, buenos postres y buena música.